Bueno, amigos, aquí está don Miguel, va, que yo lo invité a él para que no haya malos entendidos, va, que es que lo que pasa es que hoy tomé una decisión y como él le pedí favor que él me patrocine mi canal, va, entonces, por esa razón él es que está aquí. Lo que yo les quiero decir, amigos, es que lo que pasa es que le cambié el nombre al canal, ahorita es María y su familia, y su familia, y María y su familia, porque como salimos de nuestra familia, va, entonces, por esa razón, porque le puse como Elmer. Sí, María y mi familia. Es María y mi familia, como Elmer tomó una decisión, va, que él va a trabajar en otro lugar y no va a tener tiempo de salir en los videos, entonces, por eso fue que le cambié el nombre, va, pero entre algunos videos va a estar saliendo, pero no día a día, de los videos que vamos a estar sacando, va. De repente lo van a ver ahí, pero va a ser en unos que otros videos, va, entonces, por eso fue que, por ese motivo, fue que yo le cambié el nombre, porque como salimos, este, toda la familia de aquí de nosotros, va, entonces, por esa razón, fue que le puse, va. Y ahí está, don Miguel. Bueno, aquí está, vamos a ver, aquí está, no, vamos a hacerle un, su patrocina a María ahí, va, para que pueda seguirla, por medio de su canal, ¿verdad? Ahí está María y mi familia, ¿verdad? María y mi familia, fíjole. Ahí está. Ahí está, ahí sí pueden seguir, la verdad, entonces, María y mi familia, se llama, ¿eh? Esta es María y mi familia, se llama el canal. Bueno, María y mi familia, entonces, ahorita, ella lleva 419 suscriptores, lleva dos videos, ¿verdad? Este va a ser tercer video, entonces, ella me dijo, mira Miguel, hágame el favor, ¿verdad? Y, 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 y patrocinen en mi canal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se le va a hacer un favor a ella si tuvo tanto tiempo con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, allá yo, pues, ya, ya, ya tiene que, ya sabe cómo, cómo, cómo seguir todo esto de los videos. Allá tiene, cuatro, tiempo, tuviste, casi un año, estuve en el canal, ¿verdad? Entonces, ella ya, más o menos, ya sabe cómo es el tema esto, ¿verdad? Yo, pues, como les digo, yo, para tratar de la manera de apoyarlas donde pude, pues, ahí sí de que, como les digo, ellos harán sus decisiones como familia. Yo, como les digo, yo, ya no estoy metido en este tema, como, creo que estaba viendo que él no, no va a salir ni nada. No, es que lo que pasa es que como él toma otra decisión, que va a estar, este, va a ser, así trabajar, este, en otros, por su propia cuenta, va. Entonces, por eso fue que, mejor, decidimos cambiarle el nombre, porque como él dijo, ya no, yo no voy a estar saliendo, vaya, le digo. Pero, sí, en algunos videos, sí, va a haber, tal vez van a salir. Va, pero, mira, pues. Pero va a ser en algunos. Mira, pues, ahí siempre hay personas que dicen, no, es que, es que esto, lo otro, ¿verdad? Porque, pues, yo también estoy siguiendo los videos de María, ¿verdad? Están diciendo, si no pones atención a él, meritó, ¿verdad? Pero yo me imagino de que ya es decisión familiar de ellos, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito ellos van a, poquito a poquito ellos, digámoslo así, se van a ir desenvolviendo, si va a salir elmer o no va a salir elmer. Pues, ahí se hace, o sea, ya es un tema de, de ellos, ¿verdad? Pero aquí está la familia Peluche. Bueno, se le pudo María y mi familia, porque está doña Patricia, Machilita, Machilita, y María. Mira, 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 mira. Bueno María, entonces contanos de qué se va a tratar tu canal y algo motivante que tengas para que los suscriptores vengan y les suscriban y digan, yo voy a seguir el canal de María. pues yo lo sigo va pues yo desde el canal de que hicimos vamos a estar mostrando todas las cosas que vamos a estar haciendo voy a estar mostrando todo si fuimos los motivos de y yo lo que quiero decirle a todas las personas que ya van suscribidos va que yo se los agradezco bastante y espero que se suscriban muchos más va para llegar a la meta va y yo se los agradezco bastante va a esas todas esas personas que ya se han escribido que muchísimas gracias va porque por darme ese apoyo y espero que me sigan apoyando a para que se suscriban bueno ustedes saben cuál es la cuestión de todo esto de de youtube a que tiene que cumplir unos requisitos y todo entonces maría está en eso por lo único que le digo yo marías que tenga paciencia primero dios todo le va a salir bien así como se le puede dar una guía maría no más va como 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 llevar su canal obviamente pues uno le puede apoyar ahí verdad porque ya sabes ya sabemos cómo es todo esto de los temas de youtube y todo entonces cualquier duda que ya tenga y cualquier cosa pues yo estoy a la orden ahí como les digo sólo se tomó la decisión con maría pues de hasta aquí verdad pero siempre la amistad siempre sigue aquí estábamos nosotros venimos donde pasamos saludamos simplemente ya no estamos aquí siempre va o algo así verdad pues como les digo hay otros temas como el de abril el de esteban el de luisito hay un montón más verdad entonces gracias a dios pues el canal pues soy miguel pues ha estado creciendo suscriptores y pues gracias a dios también pues maría ya lleva cuantos suscriptores lleva ya 400 que 400 yo cuando lo mire ayer iba 300 casi 300 todos los 419 y con ansia miro cuando podamos de carro así cuanto cuánto de este escritores van ya cuando yo este publica en el primer vídeo va cuando mire que va a tres escritores y el de mamá gracias de ella cuando vivo salió y vaya yo me puse emocionada ella se puso feliz y dice ella yo se los agradezco bastante a todas aquellas personas que me están apoyando dice ella yo me siento muy feliz mamá si mija le digo yo se los agradecemos bastante pues porque las personas que la apoyan a ella porque ese es un apoyo que ellos les están dando a ella y yo se los agradezco bastante pues porque siempre ahí en las vistas le esperamos nosotros que que le den un like a ella ahí para que ella siga adelante si nuestra familia bueno entonces como les digo pues de ahí de que ellos tienen que seguir adelante verdad y ya decide que ellos ya tienen que ingenérselos para para hacer unos videos que le llamen la atención a la gente o sea esto es entretenimiento verdad y uno poco a poco va va digámoslo así a a a traerle bien a la gente o no verdad ella tiene que ganarse su público el público la que la siguió mi canal obviamente la va a seguir a ella verdad si y el que no la ha seguido pues ella tiene que ganarse el público esto como le digo no es de la noche a la mañana cuesta su tiempo pero primero dios en un futuro pues tu puedas salir adelante como dice pues ella la decisión de él después pues ya trabajar por su cuenta pues está bien va porque quiera que no uno de hombre pues toma decisiones y y tiene que salir sacar adelante a su familia en el caso de maría pues maría pues optó por hacer su canal porque porque ya es más conocida va pues ella ya pues quiere probar como es todo este ámbito ya hacer sus videos ya realizar esto ya recibir lo otro eh pues está bien va así de que en esta vida en esta vida no tiene que tener envidia a uno y y pues de aquí en adelante pues que ella le eche ganas a la vida va y a sus videos va porque son sus videos verdad eh como le digo eh para evitar cualquier mantenimiento pues está haciendo ese video ella me llamó y me dijo mira Miguel Hágame el favor y pues patrocinia mi canal con mucho gusto verdad para que pues el canal de ella que pueda crecer y en su momento ya pueda con medio de las visitas ella genera algún ingreso para su hija para su mamá y para ella misma verdad entonces ahí si de que como les digo ella ahora yo soy el invitado acá va ella la que tiene que hablar yo voy a hablar poquito porque ella la que tiene que ya llevar el el video explicarles de que les pasa su canal de que en adelante va yo creo que yo ya con ella hablé ya lo que tenía que hablar entonces suscríbase al canal de ella se llama María y mi familia eh ayúdenle con sus listas ayúdenle con sus 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 suscripciones verdad y cualquier cosa que se quiera comunicar con ella igualmente pues igualmente ella puede puedes decir tu número ahí porque ya directamente contigo que te quiten comunicar la gente por cualquier cosa va si pues mi número es el 5209 5612 5209 5612 y como dice ella que el apoyo no tiene cuenta de ella muy bien pues ese es el número de mi whatsapp espero que se suscriban y como dice pues Dios se los agradezco los que se quieran comunicar va pues ahí está el más 502 es de mi whatsapp es de mi número ya mira pues cuál es es poner más 502 cuál es tu número 52 ajá 0 9 ajá 5612 más 502 52 0 9 56 12 ese es mi número va muy bien entonces ese es el número maría si quiere contactarse con maría entonces ahí está ahí está todito todita la información ahí está ahí la pueden hallar a ella pues ahí vamos a estar nosotros luchando va para para que ustedes se tengan un rato porque eso es de 3 aneros va espero que les guste nuestro video va y vamos a estar haciendo nosotros para los más mejor vamos a estar ahí sacando videos espero que les guste y vamos a estar mi mamá y yo y la niña va y vamos a estar saliendo nuestra familia para buscar videos ahí temas todo eso va y espero que se suscriban que me den like va y todo eso que nos apoyan va porque solo ustedes los pueden apoyar va para nosotros este en general así un poquito de vista va todo eso va y espero que me apoyen que me vienen y se apoyen todas las personas va para que nosotros este solicitemos más videos y si bueno yo ya no como yo les digo yo ahorita ya no le mucho ella es la que tiene que de ahora en adelante seguir la batuta del canal y pues de aquí en adelante ya sabrá ella como de seguir sus videos simplemente solo suscribanse a sus videos se llama maria y mi familia creo yo y pues suscribanse y apóyanla y las personas que la quieran seguir apoyando y la persona que la quiera seguir apoyando y la dijo su número de teléfono ya se puede comunicar con ella como les digo ya no es conmigo ya es con ella directamente bajo si nosotros tenemos un tema pendiente ahí con lo que es de los fondos de lo que solo pero ya nada más es que pues como ayuda verdad entonces ya si ustedes quieren comunicar con ella es con ella ya no sea ya si alguien se quiere contactar conmigo y decirle mire ya le tomaría con mucho gusto pero si ustedes quieren contactarse con ella pues ahí está su número de ella y se puede poner algún comentario ahí en el número se me ocurre a mí poner el número de maría en el canal y conforme el tiempo ahí ya después ella seguir adelante entonces despedir tu video pues maría pues bueno este aquí dejamos este video va y espero que se suscriban y que le den like va y espero que me apoyen y los vamos a ver en el siguiente video adiós